Erika es una abogada influyente de la generación 2018, es de la primera generación de abogadas influyentes. ¿Cómo te fue durante todo este periodo? ¿Cómo fue cuando te nominamos? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poquito tu experiencia de haber sido abogada influyente de Foro Jurídico 2018. Muchas gracias primero por esta plática. La experiencia fue increíble. En realidad, el compartir con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con todas las compañeras que estuvimos abogadas influyentes en el año 2018, el interactuar también con ellas, platicar cómo hemos ido creciendo también en nuestros sectores, en los diferentes sectores, es una experiencia inolvidable. Increíble, la verdad. Y a mí en lo personal fue muy destacado este nombramiento para mí, porque me comenzaron a llamar, normalmente yo ya doy conferencias, y escribo un par de artículos en diferentes revistas, pero me empezaron a buscar también, resaltando este título de abogada influyente. A mí me gustó muchísimo, porque lejos del título, es pues este contexto, este trasfondo de reconocimiento también a la mujer, y que sabemos que siempre ha habido ya luchas y seguimientos para el posicionamiento, y creo que en general he tenido un muy buen recibimiento, afortunadamente vinculado a este punto, y pues creo que una de las principales anécdotas es esa, que tanto en la compañía en la que laboro en Zurich Seguros, se hizo esta mención, recibí bastantes felicitaciones de diferentes países, incluso ni siquiera de México nada más, sino de los países, porque nuestro boletín llega a todos los países donde tenemos presencia, pues bueno, recibí felicitaciones de diferentes países, algunos periódicos de México me buscaron también para dar un par de conferencias en temas de cumplimiento, o otros temas de expertis que tengo, y muy bien, la verdad que increíble esta iniciativa que han tenido, y aprovecho nuevamente para felicitarlos, decirles que esto pues habla muy bien, no solamente de la revista, y de todo el equipo que la constituye, sino incluso de México, porque tenemos una revista que reconoce a las mujeres, que va a la vanguardia, y que busca pues esta equidad de género que está en todo el mundo, y no solo equidad, sino incluso esta igualdad. En aquel tiempo, cuando hicimos la primer toma de la fotografía, les preguntamos en un video, que cómo se sentía, que qué se sentía de ser abogada en México, a un año, con todo esto que nos platicas, ¿cómo ves la profesión, cómo ves a las mujeres abogadas en México en su desarrollo? La verdad es que yo siempre he visto a la mujer en su desarrollo totalmente empoderada, creo que hay ciertos puntos lamentables que hemos escuchado, porque esto lo tenemos en diferentes sentidos, no nada más en el sector privado, que hay ciertos, o falta de crecimiento de la mujer, estos conceptos fundamentales de igualdad y equidad de género, del techo de cristal, que llega un momento en el que la mujer ya no puede pasar de este techo, y que es transparente, como para que nadie se entere que ya no lo puede traspasar, o las paredes, también las paredes de cristal, que no puede subir la mujer de un puesto, o tampoco puede conocer más allá. Sin embargo, creo que actualmente la mujer en México está rompiendo totalmente estos paradigmas, este techo de cristal se rompe con todas las posiciones importantes que tenemos en Abogadas Influyentes, es tan sencillo como leer literal la revista y ver todas las posiciones que tenemos las diferentes abogadas, y pues estamos rompiendo paradigmas, es lo que considero actualmente. ¿Qué le recomiendas a las generaciones que vienen a través de ustedes? En realidad, yo les recomiendo que siempre se mantengan a la vanguardia, y no solamente a la vanguardia en nivel académico, sino incluso de pensamiento. No podemos ya seguir nuestra evolución y crecimiento pensando en que va a haber un techo de cristal real, o que hay paredes de cristal, sino que tenemos que buscarlo, y no solamente esperar a que llegue, sino trabajar por ello, buscar esta información, buscar cómo acceder a lo que queremos, y en general que nos sigamos preparando. Normalmente a las mujeres nos encanta hacer muchas cosas a la vez, Entonces, aprovechar esa oportunidad para seguir trabajando y ser mejores día a día. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y buenas tardes.